¡Sinca y no te lo compras! Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy menor Que no le refieres Que soy el que manda en tu corazón Y olvídate de ese soñador Y imagina que ya lo siento yo Déjale saber que en esta guerra fue el que perdió Y así que no te olvides de mí No te olvides de mí Y aunque ya no me escribas No me digas que tú estabas bien Y el sueño como quieras Y no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Él no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar No me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas lo haré Y si él se te va Tranquila aquí yo estaré Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy menor Que no le refieres Que soy el que manda en tu corazón Y olvídate de ese soñador Imagínate que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra Fue el que perdió Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alguien methodology que quieres convencer Dile que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que tú me corres y que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy menor Que no eres bien Que soy el que manda en tu corazón Oh, 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 oh